Se ve la partida del clásico Carlos II Waxon y Eduardo F.G. Waxon, 1200 metros de la distancia. Salió disparado Dilanche a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Le Gordé. En el tercer puesto Mr. Danny, en el cuarto lugar va quedando Gibraltar. Han recorrido los primeros 400 metros con Dilanche en la punta. Segundo Le Gordé, tercero Mr. Danny, cuarto ha quedado Gibraltar. Luego dejaron a Gran Scorpio. Último 600 metros y es Dilanche el que marcha en la delantera. Dilanche con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Le Gordé. En el tercer puesto por la baranda Mr. Danny. Al momento de ingresar a la recta apareció Dilanche con tres cuerpos. En el segundo lugar Le Gordé. En el tercer puesto Mr. Danny. En el cuarto lugar Gibraltar. Faltan 300 metros para la meta. Dilanche marcha en la delantera. Mr. Danny pasa al segundo lugar. Último 200 metros. Dilanche en la punta. Mr. Danny se coloca a tres cuerpos. Último 150 metros. Dilanche adelante. Dilanche dos cuerpos de ventaja. Segundo Mr. Danny. Dilanche primero. Segundo Mr. Danny. Llena la meta. Tercero Le Gordé. Cuarto en línea. Se arremata Gran Escorpión junto con Gibraltar. Gana el clásico Carlos II Waxon. Y Eduardo F.G. Waxon el número cuatro Dilanche. Con Carlos Javier Herrera.